El gobierno designó hoy a Eugenio Daniel Sanarini como nuevo superintendente de servicios de salud, el organismo que administra los fondos de las obras sociales sindicales. Se trata de un puesto clave para los gremios que pulseaban por colocar un alfil suyo en ese lugar. El médico David Aruachán, cercano a Andrés Rodríguez, se encaminaba a asumir en ese cargo, pero el ejecutivo se inclinó por Sanarini del riñón del ministro de salud, Ginés González Garcias. Recordamos que el servicio, la superintendencia de salud es un organismo descentralizado que depende del ministerio de salud. Durante los primeros años, el kinerismo estuvo en manos de funcionarios ligados al jefe de camioneros, Hugo Moyano. Los titulares de los planes sociales arreglarán las escuelas. El gobierno nacional avanza contra el reloj en la implementación de convenios para que los titulares de programas sociales trabajen en refacción de las escuelas públicas durante el receso del verano. En la práctica será una prueba piloto de un empalme con una fuente laboral para quienes integran los programas Hacemos Futuro y las personas que reciben un salario social complementario del Estado. Un universo de más de medio millón de personas. Y al respecto, se reunieron ayer con los funcionarios del Ministerio del Desarrollo Social, con sus pares bonaerenses de la provincia de Buenos Aires y con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para avanzar en el convenio que podría alcanzar en esta primera etapa a unas 300 escuelas solo hasta marzo. El gobernador Axel Kicillof envió ayer el proyecto de ley impositiva a la legislatura con la intención de que se vote hoy. Hizo cambios para atenuar la suba de impuestos al inmobiliario urbano y a ingresos brutos, además de descentralizar el cobro del gravamen automotor a los municipios. Pero aún no hay consenso con la oposición para sancionar hoy la iniciativa. La provincia se enfrentará a una escasez total de recursos nacionales y provinciales para hacer frente a las obligaciones financieras, económicas y sociales. que se ha traducido en el estado de emergencia. Así, dijo Kicillof en su mensaje a la legislatura. Si bien las medidas anunciadas no son suficientes para cubrir las necesidades presupuestarias, tienden a un camino de sustentabilidad y recuperación de la autonomía fiscal, expresó el gobernador. Adiós al federalismo, un duro mensaje de la Unión Cívica Radical, Alberto Fernández, por el reparto de los recursos. Las diferencias tarifarias entre el interior del país y la capital, teniendo en cuenta ahora los subsidios nacionales para congelar los costos de electricidad y transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, han puesto en alerta al radicalismo que hoy salió a cuestionar duramente al presidente Alberto Fernández por abandonar el federalismo. La Unión Cívica Radical le pide no caer nuevamente en la discriminación, en la distribución de los recursos, ya que atenta al corazón de la Argentina productiva. En un duro documento firmado por Alfredo Cornejo, presidente del centenario partido y diputado nacional, y además ex gobernador de Mendoza, se deja en clara la postura contra el gobierno nacional por la discriminación en los subsidios al transporte y energía. Por tal motivo, el legislador asegura que las provincias serán las más perjudicadas. La Unión Cívica Radical le pide no caer nuevamente en la discriminación. La Unión Cívica Radical le pide no caer nuevamente en la discriminación. Burbujas de humor y alegría. Dos amigos se encuentran después de muchos años sin verte, Y uno dice, oh Juan, tantos años sin verte, ¿qué es de tu vida? Y el otro dice, todo bien, aquí ando, tengo 10 hijos Y el otro, mamá mía, 10 hijos Juan dice, sí, 10 hijos Y el amigo dice, ¿y siempre con la misma? Juan, sí, siempre con la misma, pero con tres mujeres distintas Juan dice, sí, siempre con la misma, pero con tres mujeres Juan dice, sí, siempre con la misma, pero con tres mujeres Y ahora dejamos, mi Buenos Aires querido, cruzamos el río de la Plata y nos vamos para... Juan dice, sí, siempre con la misma... ¡Uruguay! Once horas, cinco minutos en Montevideo, Uruguay, hace 27 grados y el cielo está despejado 15 y 5 en la Ciudad Eterna, en Roma, hace 12 grados 2 y el cielo está despejado Y ahora vamos con la música charrúa, con la música del Uruguay Y llega la vela puerca con el tema Mi Diablo Se lo dedicamos a Ana Soria, que es de salto Entonces, para vos, Ana, la vela puerca y Mi Diablo, dale, vamos... Hoy llueve tanto que no sé qué hacer Parece el chato de un gigante cruel Sigo sentado sobre mi sillón En un estado de contemplación No me sirve de nada la patria que empiezo a arrastrar Es una carcajada de mi Diablo queriendo brillar La línea es fina, la pasión también A veces giro como un carrusel Tal vez intente volver a salir Quizás un día lo de coincidir Que no sirve de nada la patria que empiezo a arrastrar Es una carcajada de mi Diablo queriendo brillar Le doy una patria que empiezo a arrastrar Pero aún no lo puedo callar Dame las coordenadas que voy para allá Que voy para allá Espérame allá Gracias, por ver el video Gracias, por ver el video Y ya está listo No me sirve de nada La apatía que empiezan a traer Es una cacajada De mirar lo que tiempo de llorar Te doy una patada Pero aún no lo puedo callar La vida es por de nada Porque voy para allá Espérame allá La vida es por de nada La vida es por de nada